Dentro de un surco abierto de germinar, un ocero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. A mala y a la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. No dio fruto, el agua del arroyo se echó a la tierra. No dio fruto, el agua del arroyo se echó a la tierra. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar. Y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. A mala y a la hora en que fui a cantar, a mala y a la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. A mala y a la hora en que fui a cantar, a mala y a la hora en que fui a gritar. A mala y a la hora en que fui a cantar, a mala y a la hora en que fui a cantar. Y así se fue el lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora en que fui a cantar, a mala y a la hora en que fui a cantar. De claridad, de claridad, de claridad, de claridad. Aplausos. 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 Aplausos.